Música Señores y de regreso estamos con el consumidor, nos visita nuestro amigo el doctor Roque Leonel Rodríguez quien es abogado en temas consulares, como esta usted? Excelente amigo Un gran placer tenerlo en el programa Gracias Hablar sobre estas visas especiales, no? Claro Para situaciones en la cual la persona ha sido víctima de abuso o es testigo en algún caso importante, verdad que si? Desde luego así es Explíqueme esto y mencionaba que ahora con el tema este, las llamadas de Ernesto Quirino y este tipo de cosas que mucha gente se ha preguntado cual es su estatus migratorio porque el estuvo preso por 9 años aproximadamente y ahora está libre, ya saliendo llamada, parece que trabaja en un call center Sí, porque él ahora está llamando a todo el mundo y llama y hace FaceTime y hace de todo o sea, él al parecer está muy activo, está en Skype y esto, no? Está muy activo o muy aburrido Entonces, a ver, que es esto de, como fue todo este proceso, como se hace este proceso? Correcto, bueno, hay diferentes tipos de visados que son totalmente desconocidos para la mayoría de las personas, que tienen que ver con crimen organizado Entonces, vamos por parte Primero está el que es para mi el más importante que es las personas que son víctimas de violencia doméstica Una persona que esté ilegal en Estados Unidos de América y que sea víctima de violencia doméstica si lo denuncia a la policía ya esta persona es elegible para una residencia americana bajo una ley que se llama la ley VAWA que es para víctimas de violencia doméstica Eso estamos hablando de los Estados Unidos En Estados Unidos de América Eso es la persona que está residiendo en Estados Unidos Ilegal, correcto En Estados Unidos, ok Y no es deportable Entonces, también tenemos unas que son para personas víctimas de crímenes violentos y que los denuncian ya sea un secuestro ya sea asesinato o intento de asesinato a robo este tipo La visa U la letra U de UBA es un visado muy especial que se usa mucho en Estados Unidos de América por las mujeres que trabajan en prostíbulos forzosamente y son ilegales pueden pedirle al servicio de inmigración que les otorgue un visado especial U e inclusive pueden llevarse hasta a sus padres y parientes que tengan en el extranjero Sí con la visa U Esta, no solamente que hayan sido abusadas tiene que haber un proceso o tiene que ir al juicio tiene que ser testigos Claro, claro porque no es que solamente el abuso pero se le da la visa No Tiene que hacer todo Tiene que hacer la denuncia La denuncia de su victimario y eso convertirse en una condena Ok para los individuos que los maltratan ¿Por qué se dan estas visas? o estas residencias Bueno, son por razones humanitarias Sí Porque esta es una persona que está en una condición que probablemente no la provocó y entonces la ley de migración y nacionalidad contempla este tipo de visas humanitarias también está la visa T la letra T de tomate que es para dos tipos de personas que son víctimas de trata y que son víctimas de tráfico trata son las personas que la llevan a Estados Unidos con fines de de prostitución en protíbulos cerrados controlados y Casi esclavitud ¿no? Es esclavitud y la de trabajos forzosos que la usan mucho los chinos especialmente que los llevan en barcos y los guardan ahí hasta que le cobren el dinero eso se está usando aquí Sí ¿aquí en República Dominicana? Sí los chinos traen sus empleados ilegales y los ponen a trabajar en en algunos sitios no voy a decir como se llaman pero donde venden comida esas cosas Sí y hasta que no le pagan por el viaje completo no los liberan eso se usa El pago del viaje es su esclavitud No, el pago la instalación etcétera es una especie de esclavitud Wow Sí, es bueno que se sepa eso pasa aquí bueno, ni modo y entonces por último está la visa S de Samuel que es para informantes ya estos informantes son personas que son o testigos o de las autoridades persecutorias o simplemente son personas que le están dando protección porque le sirvieron de informantes a las autoridades Puede ser que la persona sea parte del delito pero denunció a los demás ¿no? y le pueden dar Bueno, no sea parte del delito es parte del delito porque es un testigo que estuvo activo Ok en la comisión del delito No, porque puede ser que yo ya lo haya visto y yo no sea parte del delito No, no, no No, así no No, tiene que ser una persona que estuvo involucrada que estuvo involucrada y denunció a sus compartes Sí y eso llevó a una condena a un castigo para las otras personas Pero esto obviamente le abre no solamente le da la legalidad una visa la S La visa S correcto No solamente le da esa visa sino también supongo algún tipo de protección Bueno, eso es otra cosa Eso es otra cosa Sí La visa S es lo que le corresponde a migración para darle un estatus legal Ok, eso es migración en Estados Unidos Ya la otra parte es otra Sí, ya esas son las agencias que tienen que ver con eso Ok ¿Y qué entonces debe hacer una persona para aplicar? En el caso, por ejemplo de abuso doméstico Violencia doméstica la persona puede ir hay muchas ONGs en Estados Unidos Es una visa de no inmigrante con derecho a residencia Por ejemplo la visa de paseo es una visa de no inmigrante pero no se puede quedar a vivir allá Entonces solamente es de no inmigrante Esta lleva a una residencia Ok ¿Lleva más adelante o equivale? Lo que pasa es que mientras la persona está trabajando con las autoridades debe tener un estatus Le dan una visa de no inmigrante ese y eso se convierte en una residencia Tiene que hacer el ajuste de estatus Ok, que interesante Tenemos que hacer una pausa doctor Cuando regresemos yo quiero hacer un girito a la entrevista porque quiero tratar de tocar dos cosas Quiero comentar que me hablara de un caso de un amigo muy cercano que fue a Estados Unidos el año pasado viajó en varias ocasiones quedaba un mes volvía otro mes y cuando volvió este año en enero le dijeron le calcularon le dijeron en inmigración tú no te quedaste tú no duraste más de seis meses en los Estados Unidos en una sola estadía pero el tiempo que duraste cada vez que venía sumó más de seis meses y le amenazaron que quitarle la visa y también el tema de los matrimonios estos arreglados para conseguir la residencia con respecto al tema de la estadía las personas que tenemos visa en los Estados Unidos B1, B2 que es la visa de turismo y negocios como también se le llama nos dan cuando entramos a Estados Unidos dan un periodo de estadía correcto que va hasta los seis meses puede ser así es aunque hoy día ya está yo creo que está implícito que son seis meses porque antes te daban con el I-94 te ponían el el un sello que te decían hasta cuándo pero ahora no te dan nada está implícito ahora que son seis meses sí pero ellos te lo dicen también sí a mí no me dicen sí pero lo dicen te lo dicen también ok por ejemplo seis meses por ejemplo tú le puedes preguntar y qué tiempo lo que pasa es que tú sabes que ellos hacen que ponen en récord el tiempo que tú le dijiste que vas a estar ok ellos tienen que hablar más contigo ya tú dijiste el tiempo que ibas a estar qué tiempo va a durar una semana yo te ponen ahí él dijo que iba a durar una semana y ya nos vemos y ya nos vemos si no hablo de mentira no hay problema si hablo de mentira en la próxima visita te veo así es entonces este proceso de estos seis meses que te dan o este periodo de tiempo que te dan cualquiera que sea es si tú lo usas totalmente por ejemplo se dieron seis meses y duraste cinco meses y veintiocho días veintinueve días y viniste al país te puede causar problemas y qué tú hacías allá esos seis meses esa es la pregunta sí esa es la pregunta la pregunta que te van a hacer o que te pueden hacer sí porque se supone que tú tienes una familia que dejaste atrás un empleo o un negocio entonces ¿por qué? entonces ahí empiezan tus problemas ahí empiezan los problemas entonces el caso del amigo que le comentaba que se estaba haciendo unos negocios allá iba duraba dos meses volvía duraba quince días veintiún días aquí se iba de nuevo duraba dos meses volvía nunca se cumplieron ni siquiera se acercó a los seis meses pero cuando fue la última vez le dijeron lo metieron al cuartico famoso y le preguntaron ¿qué pasa? ¿qué tú estás haciendo? porque tú el año pasado tuviste siete meses en Estados Unidos y él le respondió no pero yo nunca duré siete meses consecutivos y él le dijo pero ese no es el problema el problema es que tú no puedes durar más de siete meses viviendo en Estados Unidos durante un año correcto explíqueme eso es así bueno mira una persona que viaja por negocios puede viajar el año entero yo tengo un cliente que viaja mensual por ejemplo pero trabaja para una empresa que hace negocios con Estados Unidos de América inclusive tiene que ir todos los meses a recibir un entrenamiento y después hacerlo eso mismo enseñárselo a otras personas aquí y en otros países de Sudamérica todos los meses entonces se justifica el problema es cuando tú vas tú con todas tus obligaciones imagínate productor del consumidor y que dure dos meses se cae el programa entonces esa es la justificación que si tú tienes compromisos en tu país ¿qué es lo que tú estás haciendo tanto tiempo allá? por ejemplo los dealers me dicen bueno yo tengo que durar dos meses porque tengo que esperar a ver varias subastas para comprar el carro adecuado mira esas personas lo pueden justificar el problema es cuando tú no lo puedes justificar ¿y qué pasa? ¿le pueden quitar la visa? se la pueden quitar por ejemplo el consulado olvídese que no le renueva más la visa cuando vuelven no no se la da porque entiende que la estaban usando mal le dijeron al consul originalmente yo quiero irle 15 días a Alabama y entonces se fueron a las Bahamas o sea cambiaron totalmente el asunto y eso es una pregunta ahí que me que también usted un comentario que me hizo anteriormente de cuando uno entra a los Estados Unidos la gente que tiene visa de turista que el oficial le hace la pregunta de qué tiempo va a durar allá es correcto decirle la verdad o sea se recomienda decirle la verdad bueno no si tú vas a durar tres meses porque te van a despedir ahí mismo te van a devolver si te dice voy a durar tres meses bueno tiene que tener la justificación mira ellos si tú tienes la justificación para lo que sea ellos te permiten si tú tienes tu dinero déjame verlo adelante no hay problema es que a veces no lo pueden y si hay personas como hay personas usted lo sabe que van y tienen la visa y la usan para estar un tiempo por allá y eso y hay que hablarle a ellos también que y van a durar tres meses que se recomienda que le digan al bueno me acabo de divorciar soy sufriendo una depresión me voy a quedar donde mi prima exacto mira yo tengo tres mil dólares para vivir aquí tranquila la verdad a buscar tratar de manejar el tema y por último no quiero que se vaya doctor que hablemos con matrimonios arreglados eso es terrible es muy común te lo sabe seguro que usted ha recibido cientos de casos de personas que usted se da cuenta que no es una pareja de per se así es y lo que puede suceder con esto con estas personas antes me refiero ante el eso es terrible ahora mismo todavía está costando entre 10 y 15 mil dólares comprar una pareja comprar un matrimonio un matrimonio y el 60% hasta el 80% en algunos casos lo descubren aquí en el consulado ya por el patrón que existe entonces básicamente le recomiendo a todo el mundo que se olvide de eso porque es muy fácil yo me doy cuenta de una vez desde que van a la oficina yo vi una señora por ahí que le hicieron un acto de matrimonio falsa le consiguieron un acta de nacimiento de un boricua y la casaron sin ella haber visto al hombre y ella tuvo la cachaza hasta de ir al consulado a una entrevista y nunca se casó legalmente ni vio al hombre fue hasta con un acta de un boricua entonces esa persona y donde estaba o sea llegaron juntos solos no 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 ella nunca ella nunca lo vio no por buena le hicieron una petición sin haber visto a nadie ya tú estás casada y vete al consulado y cuál es el proceso si rápidamente cuando tú te casas cuál es el proceso para el tema de la solicitud de la residencia la persona el norteamericano o residente te pide y que de huevo que pasa después de ahí no tú vas a eventualmente ir a una entrevista con tu pareja tiene que ir con ella es obligatorio ir a la le hacen una entrevista separados especialmente si tienen menos de dos años de casados si tienen más de dos años de casados y se portan mejor pero con menos de dos años se presume un fraude y casi siempre los descubren una de las razones es porque el marido nunca viene por ejemplo hay parejas que se casan yo he visto casos de cuatro y seis años de casados pero el marido tiene tres que no vienen entonces eso no es una pareja funcional y ya es una razón para negarle la visa aunque estén casados ¿y qué pasa cuando descubren a estas personas? bueno ya esa persona está marcada por vida ese es el problema en la mayoría de los casos pueden conseguir un perdón curiosamente pero queda marcada hay un perdón para eso existe un perdón así es en algunos casos y puede solicitar para residencia o para visa o para visa de turista pero la visa de turista tiene que tener toda la solvencia del mundo social económica de crediticia de todos los puntos de vista o sea que la recomendación es esos matrimonios arreglados que no lo hagan tú sabes que eso se hacía mucho en los años 70 80 o sea hay personas que en esos tiempos eran jóvenes y hoy en día son doñas y dones honorables entonces bueno pues ellos necesitan un perdón porque ya su vida cambió lo hicieron por razones migratorias muchos dominicanos lo han hecho entonces que no lo hagan es cierto que no lo hagan esa es la recomendación señores busquen otros mecanismos porque ese como decía el doctor es peligrosísimo para lo que usted quiere que es viajar no para su salud pero obviamente para poder y los engañan mucho se casan con drogadictos en Estados Unidos se casan con drogadictos con criminales que después se rajan como dicen allá se desaparecen y le hacen unos líos y una cosa importante conozco de casos también de personas que han fingido amar a otro que es eso y a un norteamericano a una norteamericana a un residente y luego que consiguen la residencia se van y se separan y el tipo se siente dañado y ha ido a denunciar que esa persona se casó por negocio con él no te pones que yo le he visto que le han parido al hombre le han parido al hombre y ha sido por negocio o sea para probar que su relación es verdadera le han tenido un pero si una persona un residente un norteamericano dice ella se casó conmigo o él se casó conmigo por negocio eso puede afectarle eso pudiera quitarle o afectarle pero si no fue por negocio sino que es por una maldad o por engaño bueno pero si no fue hay veces que se casan de verdad pero la persona se siente dolida y le dice a migración que fue por negocio ok si esa persona puede probar que se casó de buena fe no le niegan la residencia ok si lo puede probar si tiene la evidencia si porque es más difícil como tu un tipo tal vez despechado puede decir no ya se casó conmigo era para conseguir los papeles y después me dejó y el tipo tal el consul dice pero demuestramelo en la migración si no la mujer lo puede o el hombre cualquiera de los dos puede demostrarlo si tiene evidencia sólida pero como que no si yo viví con él compartí mismo a mi familia hicimos todo por el librito yo lo quise o por lo menos se lo demostré entonces si se puede eso se puede yo he trabajado los dos bandos los dos bandos doctor siempre es un gran placer compartir con usted muchísimas gracias aprendemos muchísimo este tema que es un tema vital para nosotros dominicanos que siempre queremos conocer sobre las posibilidades de viajar ya sea por visita o de emigrar a los Estados Unidos ya para reencontrarnos con nuestros familiares muchísimas gracias doctor por estar con nosotros aparece en los machetes todavía para la gente es tonta si todavía existe gente que se va con machetes porque es que tú pones las huellas ya todo es con huellas sale la foto tuya hay gente que se deja engañar todavía se deja engañar eso funcionaba antes los ochentas setestas no todavía se deja engañar es increíble suerte que yo lo resuelvo yo le consigo el perdón señores miren cuando usted entra en los Estados Unidos lo primero que hacen esto que usted tira y lo hacen así se la ponen las diez no es una las diez y sale la foto y sale la foto suya si usted se cambió el nombre y había ido antes o saben que ese no es usted saben que ese no es usted no de una vez de una vez saben que no es usted así que no invente no invente busque la forma de hacerlo o si no quédese aquí pero no se vuelva loco porque puede hasta caer preso señores los Estados Unidos no le gusta ese tipo de cosas nos vamos señores a la pausa cuando regresemos Marisela de Mañón con La Cocina Diferente Marisela de Mañón Marisela de Mañón